19 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto La presidenta del CEN del PRI, Claudia Ruiz Macio Reconoció que el partido se enfrenta momentos saciagos Y apuntó que a casi 90 años de su fundación Los PRIistas nos preparamos para su reforma más importante De la que depende nuestra vigencia como una fuerza política relevante En el marco del 73 aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles Aseguró que su ejemplo muestra que existen tres pilares Sobre los cuales se tiene que cimentar al PRI La unidad, la recuperación de la vocación social Y el origen popular Y el tercero implica definir, postular y promover un proyecto de nación Acorde con los intereses de la ciudadanía Ruiz Macio aseguró que nueve décadas después México nuevamente requiere de una fuerza política valiente Audaz y patriota dispuesta a defender las instituciones Frente a pretensiones personalistas Ya salvaguardar el orden constitucional contra anhelos autoritarios Ni el partido de la derecha dividido internamente Ni el partido de la izquierda Disminuido a su mínima expresión Pueden ser la opción firme Defensora de las libertades políticas y del régimen democrático Ante los caudillismos del siglo XXI En otro orden de ideas Ruiz Macio habló sobre el tema de la caravana de migrantes Y aseguró que la política migratoria que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto Siempre ha sido en contra del uso de la fuerza para enfrentar el reto que implican los movimientos migratorios Visite 14 Times, 2 Visites Today ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!